Música Palomo, yo no sé cómo es ese amor que tú me das Yo no sé cómo es ese amor que tú me das Porque me pides a decir que tú me quieres solamente a mí Si tú me pides a decir que tú me quieres solamente a mí Si tú me pides a decir que tú me pides a decir que tú me quieres solamente a mí Yo no sé cómo es ese amor que tú me das Yo no sé cómo es ese amor que tú me das Música Yo no sé cómo es ese amor que tú me das María, yo no sé cómo es ese amor que tú me das Música Yo no sé cómo es ese amor que tú me das Música 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 ¡Gracias!